Ese, amigos de Dumas, informa, bueno, la semana pasada ya se hizo el anuncio oficial por parte del gobierno, llegaron a un acuerdo con el contrato con Minera Panamá, tantos meses de incertidumbre, y vamos a conversar con el licenciado Juan Carlos Navarro, él es ambientalista, conservacionista, se ha dedicado a estos temas por muchos años. Sobre Navarro, ¿usted cómo percibe, no? Todo esto que se había dado, esta atmósfera, incertidumbre que se había dado, y bueno, la semana pasada se firmó el contrato, el gobierno hizo algunos anuncios, ¿no? ¿Usted cómo lo interpretas? Bienvenido a Dumas, informa y adelante. Dumas, qué gusto estar aquí contigo. Realmente para mí, después de tanto tiempo, tú sabes que yo estoy alejado de la política, y que después de tanto tiempo poder dar una entrevista con un amigo, es una oportunidad para mí, y te lo agradezco. Yo sé que además, hace meses y años estás atrás mío para hacerlo, y te agradezco que hayas sido tan persistente, para poder dejar oír mi voz. Y me gustó mucho una cosa, que me presentas como ambientalista, porque si bien yo sigo ligado a empresas de energía solar, especialmente, ya soy solo asesor. No tengo ningún papel en la administración de ninguna empresa, sino que ya asesoro e impulso la ecología, la naturaleza, y también la energía limpia. Minería. Tu pregunta. La minería es un cáncer para Panamá. Los mineros son como un cáncer que destruyen todo a su paso. Panamá no es la excepción. Estos señores tienen 10 años de estar aquí, destruyendo nuestro país, pagando prácticamente cero, con un contrato que a la postre resultó ser inconstitucional e ilegal. Y desde el 2017, la Corte Suprema de Justicia dijo que el contrato no era constitucional. Y ahora, a estas alturas del 2023, nos vienen a decir estos señores que van a pagarnos algo. A mí me parece que este tema ha sido manejado de la peor manera desde que llegaron estos señores, desde que se les dio la concesión, y sigue manejado de la peor manera. Yo no estoy contento ni con el acuerdo, ni con la presencia de ellos aquí, ni con el desastre ambiental que han causado. Ojo, soy consciente como panameño del impacto económico que tiene Minera Panamá en nuestra nación. Todos estamos a favor del empleo, el desarrollo económico, todos estamos a favor en Panamá de que haya generación de oportunidades para todos los panameños. Pero no a cambio de nuestra conciencia, no a cambio de nuestra herencia natural, no a cambio de nuestra honra, no a cambio de que estos señores destruyan nuestro país, y encima no paguen nada por ello. No, este tema de la minería es un cáncer para Panamá, Dumas. No nos engañemos, y este último contrato no es más que una curita para tratar de curar una hemorragia. Oiga, lo que han dicho las autoridades, que se han obtenido mejores beneficios, supuestamente, ¿no? ¿Usted cómo ve eso? Es más, ¿usted ha tenido acceso al contrato? Porque eso es una queja generalizada, que nadie sabe qué es lo que se firmó. Ese es otro tema, Dumas, mira, increíble. ¿Cómo es posible que no publican el contrato para que todos lo podamos ver? Nadie entiende esto, y yo tampoco lo entiendo. Que publiquen el contrato, si el contrato tiene que ir a la asamblea, el contrato tiene que ir de vuelta al ejecutivo, los panameños tenemos que conocerlo, que publiquen el contrato para verlo. Hay otra cosa que yo no entiendo. Si este gobierno empezó en el 2019, ¿por qué no tocamos este tema antes? ¿Por qué tocar este tema ahora, en un año electoral? Y no entiendo tampoco cómo el gobierno anterior, en el momento que la Corte dijo, esto es inconstitucional, no entiendo cómo el gobierno anterior no se metió a resolver este problema. Realmente, todo el tema de la minería, para mí el tema de la minería es como el tema de la esclavitud, o es como el tema de la tala de árboles por parte de los madreros, los traficantes de droga, los esclavistas, los madreros, y los mineros, para mí son lo mismo. Un cáncer que acaba con la humanidad. Los efectos que ha tenido, o sea, los que se oponen a este tema de la minería, sobre todo a cielo abierto, dicen que van a ser devastadores, o sea, que el daño ecológico que se hace al país ni siquiera va a alcanzar, por lo menos, lo que está generando eso para rehabilitar el daño que se va a hacer por años con este tema, ¿no? Por lo menos en los lugares. Aquí hay algo muy importante, Dumas. Tiene el Estado Panameño la capacidad de supervisar una mina a cielo abierto de esta envergadura. Tiene el Estado Panameño los técnicos calificados y experimentados para hacerlo. Tiene el Estado Panameño la experiencia de campo y el track record de haberse parado firme para exigir que la mina cumpliera con los temas ambientales. La respuesta a todas estas preguntas es no, en absoluto. Lamentablemente, y no es de este gobierno, del anterior y del anterior, no tenemos la capacidad institucional para supervisar una operación de minería de este tamaño. No lo estamos haciendo. Nos enteramos de los desastres ambientales que ya está haciendo hace rato esta gente en el lugar de la mina por denuncias ciudadanas. Han habido no sé cuántas docenas de violaciones y de problemas ambientales serios y no ha habido, que yo sepa, una sola multa y no se ha pagado una sola multa. Estamos ante un desastre ambiental, una empresa que ha demostrado a nivel global que es un pésimo ciudadano corporativo por no decir unos maleantes y estamos ante un gobierno que no tiene la capacidad de supervisarlos. Dos más dos son cuatro. Esto es, no es más que una muerte anunciada. Esto que estamos viviendo. Ahora dándole nueva oportunidad a estos señores en los que nadie confía, más bien, en los que confiamos que van a hacerlo todo mal y que van a destruir todo y todos sabemos de qué manera corre el dinero y las coimas y demás en este sector de la minería a nivel global. O sea que estamos ante el peor de los mundos. Mira, estos señores son tan irresponsables, Dumas, que cuando ellos hicieron la mina decidieron que tenían que hacer una planta de generación eléctrica y buscaron cuál era la peor tecnología, la que más contamina y más daño hacia el ambiente para no contentos con destruir todo el área de la mina, además poner una planta que genera electricidad con carbón. La peor de todas las tecnologías, en Panamá no hay carbón, la más sucia, la que más afecta el cambio climático y esa es la planta que montaron, no quiero decir estos sinvergüenzas ni quiero usar tampoco la palabra, estos desgraciados en el área de la mina. O sea, ellos han salido de su camino para hacer todo mal, impactar el medio ambiente de la peor forma, hacer todo de la manera más opaca y hacer el mayor daño posible a Panamá. ¿Qué podemos esperar entonces de ellos en los próximos años? Solo lo peor, Duma, no nos engañemos. Ya sabemos lo que estamos lidiando y puedes tú tener certeza de que si piensas mal acertarás con estos maleantes y piratas de la minería como lo son a nivel mundial. Es cierto. Bueno, como no, muchas gracias. Entonces, Juan Carlos Navarro, vitalista, conservacionista, conversando con nosotros aquí en Duma y Forma. Muchas gracias, Juan Carlos, muy amable. Duma, es un gusto verte siempre y te felicito. Una voz independiente, un periodista profesional que ha utilizado la nueva tecnología de las redes para que se escuche la verdad en Panamá en todos los temas. Dios te dé salud. Bendiciones, Duma. Bueno, muchas gracias.